Estos son David y Julia, mis compañeros, y yo soy Eva. Milagros, la conserje, siempre está atenta. No se le escapa una. Pedro está estudiando el grado en periodismo y no hay lunes que no nos cuente sus aventuras del finde. Sergio y Andrea se pasan el día en la radio y siempre se les hace tarde. No se callan ni debajo del agua. Guille tiene hoy su última tutoría antes de entregar el TFG de Comunicación Audiovisual. Siempre va de punta en blanco. Es un presumido. Raquel hoy llega solo 15 minutos tarde. ¡Tenemos nuevo récord! En estos últimos meses muchas cosas han cambiado. Otras no. Facultad de Comunicación. Universidad de Castilla-La Mancha. Facultad de Comunicación. Universidad de Castilla-La Mancha.